Es curioso, esto lo están empezando a estudiar, si pueden aplicarlo, en Escocia, en Bélgica y en Nueva Zelanda. ¿Qué es la burbuja social? Es como un estadio posterior a la cuarentena. Es autorizar a pequeños grupos para que puedan tener contacto físico en todo esto. ¿Qué significa contacto físico? 10 personas máximo, tienen que estar todos de acuerdo, y poder tener contacto físico es lo que en Argentina sería juntarte y tomar mate, abrazarte, poder ir juntos. Dejemos el mate, dejemos el mate. Tienen que estar todos de acuerdo. Pero vos elegiste tu grupito de 10, o sea, tu grupo de amigos, bueno, muchachos, nosotros somos 10. Hay algo clave, Diego, en esto es, en Argentina lo primero que pensamos es la familia, la familia ampliada con la tía y los primos. Bueno, esto pensamos de dónde viene, de Escocia, de Bélgica y Nueva Zelanda. Ahí están apuntando, puede ser que sea un grupo familiar, pero ahí están apuntando a gente que vive sola. Yo me quedé colgado con lo que hablaban ustedes recién. La gente que vive sola hace seis semanas que no abraza a nadie, que no se toca la mano con nadie. Están apuntando a personas que viven solas, que hacen plena cuarentena y que necesitan tener un mínimo contacto, más no sea caminar junto por un parque. Exactamente. Los que tienen mascota por lo menos tienen a quien abrazar y quien los abraza, y estoy hablando seriamente de esto. No, pero esto es clave. Totalmente terapeuta porque es alguien que te da cariño físico. Los que tenemos la suerte de estar en cuarentena con familia, con mi esposa, estoy con mis hijos. Los que tenemos esa suerte, podemos abrazarnos todavía con gente, con quien compartiremos lo que nos toque compartir. Pero los que viven solos no es claro. Pero el que vive solo hace seis semanas que no toca a nadie. Ahora, la burbuja social, que estudian cómo implementarla. ¿Cuál es el tema? ¿De qué depende que esto funcione o no? Y que no haya contagio, ¿no? Que esos diez, sí, por supuesto, por supuesto. Que no vean a otros diez. Que esos diez no salgan de la burbuja. Claro. Es decir, los que estamos, Nelson, María Laura y Diego, y yo, ninguno de nosotros cuatro podría participar porque estamos trabajando, porque estamos en el 13, porque vinimos a Constitución, porque salimos de casa y porque tenemos contacto con otras personas. No podríamos participar de estos grupos. ¿Cuál es el inconveniente que tienen en Escocia, en Bélgica y en Nueva Zelanda? ¿Cómo implementarlo? ¿Cómo podés hacer si uno salió y fue a comprar algo y volvió y ya está rompiendo la burbuja? Porque además, perdóname, Dexter, ¿no? Pero me parece una idea, viste, que te ilusiona cuando lo pensás. Yo empecé a pensar a quién pondría en la burbuja. Pero bueno, también supongo que hay mucha gente que estaría en dos o tres burbujas. Mucha gente que la requeriría y tampoco podés, porque no podés enterar más de una. No, no, la idea es que los 10 tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quiénes serían? Retomo esto. Apuntan a gente que está sola y que no tiene las ventajas de los que hacemos cuarentenas con otras personas. Nosotros tres, por ejemplo, podríamos estar en una burbuja. Una mini burbuja social. Te doy un abrazo, Nelson, en cualquier momento. Claro, pero es en definitiva otra forma de cuarentena, lo que quiero marcar. Por eso hoy marqué cuando hablabas del contagio administrado y todo eso. Son palabras para ver como de alguna manera, no que sí se disfraza, se busque una manera diferente de llevar adelante la cuarentena. Los que estuvieran en la burbuja son los que estuvieran en tu casa, tu familia, y decís, bueno, nosotros no nos movimos. Claro, si estuvieran en tu casa con tu familia, eso es una burbuja. Y eso es una burbuja. Y si no salís. Y si no salís, ¿no es cierto? Entonces, obviamente vos decís, bueno, ¿cómo vivís? Es una cuarentena, digamos, la burbuja social es una cuarentena y además es estricta, porque para las personas solas, que además muchas veces son personas más grandes, que tienen factores de riesgo agregado, así que debe ser paradojalmente más estricta que lo que normalmente parecería. Son todas formas, palabras elegantes para una cuarentena. Sanata, me nos está yendo que Sanata. Sanata, me nos está yendo que Sanata.